¿Cuál es el mejor dinosaurio híbrido después de la expansión? Descubridlo en el capítulo de hoy, porque va a haber luchas a muerte por el título. ¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World Evolution. Esta vez en un nuevo híbrido, en un nuevo híbrido, jajaja. En un nuevo vídeo, en el que os intentaré traer a los mejores híbridos para descubrir cuál es el híbrido más poderoso de Jurassic World. Así que vamos a ir sacando, yo supongo que el pobre Ankylodocus no va a hacer mucho, pero bueno, yo lo voy a ir sacando. Tenemos dos tandas, ¿vale? Una en la que no han sido modificados para nada los híbridos. Otra en la que los híbridos han sido modificados, ¿vale? En el caso de los carnívoros, la modificación que ha sido, ha sido exclusivamente en los genes de ataque y en los híbridos en los genes de defensa. En los herbívoros. Que digan, los híbridos son todos. Así que, vamos a ver. Dejadme en los comentarios a ver quién creéis que gana. Y dejadme un buen like si habéis acertado, hombre. Y si no acertáis, también, que lo merece el vídeo. Vamos a soltar ahora también al Indominus Rex. De momento cada uno está en su recinto, ¿vale? Y en cuanto empiecen a abrirse las puertas, va a ser el acabose. Vale. El Indominus Rex, perfecto. Vale, vamos a ir abriendo a los herbívoros. Muy bien. ¡Hala! El espinoraptor se ha puesto a dormir. En fin. Está tan relajado que dice, vale, yo voy a ganar. Vamos a abrir la puerta esta. El Indominus está muy cerca de la puerta y no puedo abrirla. Vale. Y este también. Se ha dormido, es que se ha dormido delante de la puerta, tío. O sea, increíble. El Estegoceratops le ha dado igual, de momento, parece ser. Y de momento, pues, no sé muy bien lo que va a pasar. Bueno, el Indominus Rex. ¿Pero qué les pasa? Van todos a por el Ankylodocus. ¿Qué pasa? ¿Que está muy bueno el Ankylodocus o qué pasa? Está rico el Ankylodocus. Ankylodocus a la parrilla. Bueno, empieza la primera pelea. Entre el Indominus Rex y el Indoraptor. Uh, el Indominus Rex le ataca primero. Y el Indoraptor no se queda corto, pero el Indominus Rex le ha hecho mucho más daño. Veremos a ver, porque creo que el Indominus Rex va por el Estegosaurus, ¿eh? Al Estegoceratops, que diga. Vale, de momento, lo tenemos ahí controlado. Vale. 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 suponía suponía que el espinoraptor no iba a poder atacar al al ankylodocus la verdad pero no entiendo muy bien porque están todos entrando aquí al al recinto del al esteoceratops le da igual todo de momento pero eso no consigo entender porque están entrando al recinto del ankylodocus el espinoraptor lo único que hace es correr por todos lados vale vamos a ir poniendo mientras a ver precisión precisión planificación voy a poner precisión y precisión la verdad pues no lo entiendo muy bien lo que está pasando que pasa solo pueden atacar los no no mira el espinoraptor se va a pelear contra el indominus el indoraptor no está desafiando el indominus rex que lleva un rato ahí parado el indominus rex en realidad ostras es muy grande el espinoraptor también lol o sea el estegoceratops es pa flipar tío sigue ahí vale vale mirad ahora el indominus rex por fin va a acabar con el ankylodocus es una manera un poco cruel pero bueno mirad y parece que los dos raptores los dos híbridos de raptores van a luchar entre sí y parece que la ventaja la tiene el espinoraptor sobre todo porque al haber lol que le pasa a la mandíbula del espinoraptor que leches le ha pasado a la mandíbula del espinoraptor ahí vale llegarán a luchar el espinoraptor y el indominus rex vamos a ir soltando a los demás que leches ha pasado ahí o sea la verdad es que me ha fastidio la miniatura para que os voy a mentir ahora y este también va a salir venga ala fuera lo único malo que veo aquí voy a cerrar esta puerta mirad 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 van a luchar lo ha reventado básicamente de un golpe va a matarlo eh el espinoraptor va a matar al indominus rex la pregunta aquí es como va a hacer la aniquilación el espinoraptor vale ha caído sin vida directamente que narices tío pues que pena que no haya un método de eliminación ¿verdad? solicitud de recogida de activo ahí directamente vale porque mirad han pasado el indoraptor ha matado al primer estegoceratops si al primero ha sido por supuesto vamos a recoger el activo vale vamos a cerrar esta puerta cerramos esta puerta cerramos esta puerta también vale y esto se están poniendo calentitos los dos eh vale vamos a ver ahora porque parece que el indoraptor está acechando al espinoraptor no se cual va a ser el ultimo en realidad eh ostras se ha puesto a dormir porque si el indominus rex parece hasta bueno el indominus rex cuando está dormido oye vale transporte completado bajan los dos ojo porque ahora mismo hay dos espinoraptores contra todas las demás especies es el único dinosaurio que ha conseguido sobrevivir eh mirad se levanta ahí el indominus rex parece que ese espinoraptor va directamente a matarlo y mirad estos dos se están retando los dos híbridos de raptores yo creo que esta es la gran duda no quien es mejor el indoraptor o el espinoraptor vale poca salud eh están los dos a poca salud así que se van a ir seguramente no pues el indoraptor mata al espinoraptor lol el espinoraptor este que está aquí está simplemente atacando a la valla que tonto le he roto la valla y se ha pirado vale le vamos a cerrar esto eh ahora ahora cuando sale le vamos a cerrar oh no el indominus rex ha matado al ankylodocus vamos a cerrar esta puerta también para que no entre el estegoceratops aquí vale pues ahora si que están uno de cada en principio el que más herido está es el indoraptor junto con el estegoceratops el espinoraptor parece que lo único que quiere hacer es salir de ahí en realidad voy a tener que acabar poniendo un puesto de guardas construido yala ya está bueno que tonto el espinoraptor si rompe ahí no va a poder pasar nada bueno pero parece que se alían el espinoraptor y el indominus rex irán a luchar entre ellos igual si si van a luchar entre ellos no lo he dejado con poca salud eh eso es una buena señal ahora le toca atacar al espinoraptor si y el indominus rex si que se ha quedado con muy poca vida igual el espinoraptor será capaz de matar al indominus rex en esta y caerá bajo la presión del indoraptor o ojo eh o igual gana el estegoceratops todavía que es posible el siguiente en atacar será el victorioso el indominus rex pobre espinoraptor uuuh no me fastidies que va a ser lo que menos nos esperábamos todos y es que el gran vencedor en camino para recoger el activo de hoy va a ser el estegoceratops a ver si se llega a recuperar el indominus rex probablemente si pero no me lo puedo creer eh os imagináis que acaba ganando el estegoceratops sería super épico por favor que si vale el indominus rex yo supongo que se tiene que recuperar un poco para eh como se dice para poder luchar digo yo voy a poner aquí otro si yo creo que así es suficiente digo yo que lo que está esperando el indominus rex es a recuperarse mirad va a atacar el estegoceratops a la valla ah no y ojo porque el indominus rex se echa un sueñecito ¿sabéis? madre mía que tensión tío queremos ver quien gana ya por favor queremos ver quien gana ya por favor lol pero porque quieres entrar ahí a ver como le ataca le ataca de una manera muy rara no se muy bien porque quiere reventar esa pared me refiero porque no tiene mucho sentido ir a romper esa pared vale el indominus rex se ha recuperado y va a haber el combate final ¿cuál es el dinosaurio híbrido definitivo? descubridlo ahora ataca este estegoceratops bien yo confío en ti estegoceratops lol vale yo creo que no va a haber una decisión más que nada porque es imposible así que ¿cuáles son los mejores dinosaurios híbridos? el indominus rex y el estegoceratops por supuesto porque se van a poner los dos a dormir ahí además así que pues muy bien chicos y chicos y chicas espero que os haya gustado el vídeo de hoy suscribíos, like y comentad y nos veremos en el siguiente gameplay este está no está durmiendo está muriendo pobrecito un saludo a todos y a todas y adiós al final ganó entonces el indominus rex este está muriendo los cambios los cambios de la 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 Gracias por ver el video.